Un caño que estaba en muy malas condiciones, pero el tema es que donde llegue a caer tres gotas no se sabe lo que va a pasar. Y el liceo estaba inundado en pésimas condiciones sanitarias. Hubo una compañera que se lastimó, que tiene parado. No, no se fracturó. Tiene lesiones, mucho dolor, que le va a costar un buen tiempo reintegrarse. Y es un riesgo que corremos todos por la electricidad y por todo lo demás. Los profesores y obviamente los estudiantes y todo el personal que ha quedado en tu trabajo. Para tranquilidad de los padres, las clases, ¿cuándo las reanudan? Bueno, no depende de nosotros. Nosotros ahora estamos esperando que se expida el consejo. Porque el día de hoy no se dio clase por decisión del consejo. Y el consejo tendrá entonces la responsabilidad de asumir y decir cuándo estamos en condiciones de empezar.